Bueno, vamos a ir al hospital de Itahua en medio de varios trofeos que vemos ahí atrás, ¿verdad? Seguramente salieron campeones. ¿De qué, Joel Sandino? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Campeón de qué salieron ahí en el hospital? Buenos días, Carlos. A usted no se le escapa ningún detalle, señores. Salud cordial para Rolando y para toda la teleaudiencia. Y viendo aquí los trofeos, aparentemente son de torneos de funcionarios. ¿El director salió campeón? Mutual Nacional de Funcionarios del Ministerio de Salud Pública, tercer puesto masculino. Otro dice, acá este es el más grande, que dice Mutual Nacional de Funcionarios del Ministerio, torneo de fútbol suizo 2016, campeón masculino. El director parece que se defiende en el fútbol. ¿Cómo está, señor director? Buenos días. Doctor Hernán Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo quiero un poquito para distendernos un chiquitito y viendo los trofeos, los numerosos trofeos que tienen. Y bueno, el deporte es salud, así que estamos en eso. Hay que propiciar también la práctica de los deportes, ¿no? Totalmente, totalmente. Y doctor, a lo que vinimos precisamente, a la situación que está de alguna manera preocupando y que se están ocupando en estos momentos los directivos del Hospital Nacional de Itagua, la seguridad. Últimamente, hace un mes aproximadamente, dos residentes fueron víctimas de asalto. Hace dos semanas, la cantina sufrió esta visita inesperada. Sí, como te había dicho fuera de cámara, acá la situación es que el hospital ha sido rebasado, nuestro vallado perimetral. No solamente se echaron los tejidos, sino se llevaron los tejidos, se llevaron los postes, ¿verdad? Y eso tiene muchos años ya. Acá la solución es vallar el hospital. Se inician los trabajos de vallado, pero con una estructura de cemento, calculando más o menos dos metros de altura. Y hacer un vallado perimetral de la zona, digamos, donde está construido el hospital. Porque si vamos a vallar, bueno, estamos hablando de 60 hectáreas. Pero por lo menos, digamos, donde está construido el hospital, un vallado perimetral en primer lugar. Que se va a iniciar el trabajo, ya está, digamos, licitado y con financiación. Lo segundo. Y lo segundo es personal de, ya sea policial o personal de seguridad. Nosotros históricamente, nuestros personales de seguridad fueron, digamos, empezaron con el hospital y muchos de ellos ya están prácticamente a punto de jubilarse. Otros con enfermedades, ¿verdad? Entonces lo que se solicitó es ahora la licitación de una empresa de seguridad profesional, ¿verdad? De tal manera hacer la cobertura necesaria. A pesar de eso, nosotros necesitamos la cobertura policial. Doctor, disculpe que le interrumpa. He conversado con el jefe de seguridad del hospital y dice que para 60 hectáreas, que tiene aproximadamente el territorio, el predio del Hospital Nacional, solamente cubren 23 guardias. Y eso que, de ese número, se van dividiendo en grupos. Y tres a cuatro personales por día, o sea, de día, trabajan y dos solamente de noche. Así mismo, esa es la situación. Y esto, hay gente que dice que nosotros no nos ocupamos. A ver, si nosotros manejáramos nuestro presupuesto, listo. Pero nosotros tenemos que hacer un pedido otra vez a nivel central y tiene que salir por licitación. Yo no puedo llamarle a una empresa y decirle, bueno, venga usted, entre con su personal. Tiene que ser a través de una licitación. Eso lleva su tiempo, ¿verdad? Pero justamente cuando estaba viniendo me llamó el comisario de la zona. Estaba viniendo para conversar. Acá lo que hay que hacer es, en forma aleatoria, patrullas de la Policía Nacional, ¿verdad? Si te fijas a la entrada, seguramente viste una caseta con un logo de la Policía Nacional. Eso se construyó y se le pidió a la gente de la Policía tener una guardia permanente. Pero ellos dicen que el problema es el personal, que tienen escasez de personal y que no pueden hacer una cobertura permanente en el hospital. Prácticamente el predio del hospital está rodeado de asentamientos. Más todavía hacia la parte del fondo, hacia la cantina, donde fue el último problema. Y es muy importante lo que decís. Nosotros hemos hecho incluso una denuncia a la Fiscalía del Menor porque tenemos los famosos pirañitas. Son niños de entre 7, 8, 9 años, ¿verdad? Que se dedican al raterismo. O sea, gente que viene, está descansando, ¿verdad? Ellos le sacan los teléfonos celulares, le roban la cartera, ¿verdad? Y son niños y son inimputables, ¿verdad? Y buscarle a los padres, imposible. Muchas gracias, doctor. Vamos a ver qué solución se le podría dar a esta solución rápida. Porque los residentes, también los funcionarios se encuentran expuestos a todo tipo de inseguridad. Carlos Rolando, estamos hablando de un predio bastante grande, 60 hectáreas aproximadamente, donde abundan en los alrededores e incluso se inmiscuyen entre los residentes y los funcionarios los famosos descuidistas últimamente. Y esto se va multiplicando a medida que pase el tiempo. Una medida de seguridad urgente es lo que se requiere por aquí. Bueno, gracias, Joel. Gracias, gracias. Muy amable, muy amable. Ojalá que se pueda controlar esto. Bueno, vamos a más información.